En una noche de estrellas de plata En que se aspiran perfumes de amor Se reclinaba en mis brazos la ingrata Jurando quererme con ciega pasión Y con sus ojos de virgen llorosa Y con su boca temblando al hablar La contemplaba tan linda y hermosa Jurando ella nunca dejarme de amar Juramentos y frases tan bellas Un raro encanto me hicieron sentir Y hasta brillaban de amor las estrellas Mirando en mi diosa si yo era feliz Ahora en mis noches es cruel mi tormento Y en las estrellas ya no hay resplandor Porque la ingrata quebró el juramento Que me hizo una noche llorando de amor Padre o sin grata me voy sin consuelo Nomás pensando en las horas de ayer Y a tu castigo vendrás desde el cielo Que estás disfrutando en tu falso de él Que estás disfrutando en tu falso de él Y ya tú BLES